Buenas a todos chavales, estamos a día 2 de diciembre y hoy es el día de Best Show. Pues lo que ha pasado es que se ha celebrado una votación a lo largo de estos últimos meses y la gente pues ha votado y han hecho como una especie de versus de naves y la ganadora pues ha sido Drake con su Caterpillar y bueno pues las ganadoras simplemente las han puesto aquí y se supone que las han puesto con skin así que vamos a echar un vistacito y esto pues sería realmente el toque final de la expo, ¿no? Vamos a comentarlas un poquito, así las naves, para dar un repasillo la verdad es que, bueno, tiene que haber de todo en esta vida tiene que haber gente que tenga gustos diversos pero a mí me gusta más, o sea, creo que en el caso de la Hammerhead con ese toque rosa le han quitado ese rollito militar y en el caso de la Caterpillar y de la Reclaimer le han quitado el rollito industrial, ¿no? bueno, pues hablando de esta nave, como ya comenté en su momento es una nave con la que os lo vais a pasar teta, ¿vale? pero no vale como nave única que tengáis tenéis que tener más naves que esta, ¿ok? si no, no vais a poder disfrutar del juego o sea, vais a poder pero vais a sufrir mucho entonces, para jugar con colegas ahora mismo es una de las naves más divertidas que hay sobre todo, bueno, con lo que está por venir de las mecánicas de Bounty Hunter y demás pues será una nave a tener en cuenta para hacer ese tipo de cosas, ¿no? de las prisiones y todo eso, pues tiene mucha potencia de fuego, ¿no? vale con respecto a la Caterpillar ya comentaba que con sus 570 y pico unidades de carga es una nave con la que podéis hacer ahora mismo unos 200.000 de dinero por viaje a su máxima capacidad todo legal, estoy hablando, ¿no? buenas Pablo, buenas Yoran buenas Malísima Mala y bueno, pues comentaros que esta nave es una compra súper recomendada ¿vale? porque además cuando vayan a poner el tema de de alquiler de naves pero ya de o de compra de naves ya de una forma más persistente tal como está el juego ahora esta nave seguramente sea la llave para que os abra pues paso para conseguir muchas de las otras naves sin tener que comprarlas en tienda, ¿no? y además pues ya os digo 200.000 de pasta da para ir con colega repartir viendo una baliza y demás la verdad es que es una nave que merece mucho la pena ok bueno, la la Cutlass Black es una nave pues 100% recomendada para aquellos que queráis empezar el juego con un poquito de comodidad y de vez en cuando ir con colegas o es una nave genial puedes llevar dos motos a bordo tiene V-Toll además bueno la habéis visto en el vídeo de las prisiones tendrás también tiene dos versiones más que sería la versión la versión red que es un poco más cara y la versión blue que son ambas naves de bueno superiores a esta en precio y la blue pues sería de prisiones ¿no? en plan rollo bueno de prisiones más bien tiene celdas en plan pues para la mecánica de avanti-hander que se puede volver interesante ok está muy bien armada y bueno la verdad es que da momentos muy divertidos a esta nave la reclaimer bueno pues la reclaimer es una nave que la verdad si os gusta la mecánica de esto pues se puede decir que oye adelante pero pero también tener en cuenta que es una nave que es muy aparatosa y que necesitáis tener otra nave mayores sino las tareas que realicéis en el juego pues se os harán eternas ¿no? entre bajar de la nave y tal además bajar tenéis que bueno podéis bajar por aquí ¿no? pero aún así es algo aparatoso no es una nave que salga rápido y menos que que puedas desplazarte en atmósfera de manera cómoda para entregar las misiones de cajas y todo esto que tenemos ¿no? aparte que no la puedes aparcar en cualquier sitio o sea esta en Greenhacks evidentemente no cabe tienes que dejarla fuera y demás entonces si te vuelveses pirata sería un problema porque a ver como como haces para sacar una nave ¿no? sería un problemón y bueno pues vamos a ver la vamos a ver la web vamos a ver la web a ver que que tema nos han puesto ahí estamos con la web y el Shop Inverse Show vale los precios que hay son los mismos que hay de naves normales sin la skin y vamos a mirar si han puesto vale les han puesto IAE Insurance o sea tienen todas seguros de 10 años según lo que parece aquí en esta ocasión no han hecho vídeo simplemente han puesto una foto y ya está ¿no? y bueno luego parece que hay aquí un paquetito de todas las naves vamos a ver que nos viene o el paquetito no viene parece que no nos deja entrar de momento el conflicto pero bueno imagino que será todo el grupo de naves que hay aquí sin más ¿no? bueno pues hoy os quería enseñar una cosa aprovechando que quedan 5 días sobre todo para aquellas personas que digamos pues no tengan la oportunidad de gastarse dinero ahora para poder adquirir una base LTI ¿ok? entonces os voy a simular una escalera para conseguir una Corsair y tratar de que la Corsair os salga un poco más barata ¿vale? os voy a decir lo que tendríais que hacer exactamente y partiendo de la base de que ya tenéis los 215 créditos que cuesta la Corsair ¿vale? pues vamos a conseguir un seguro de 10 años con ella ¿ok? que es prácticamente un LTI los 10 años pues serían en tiempo real ¿no? entonces para hacer esta para hacer esta tarea lo primero que tendríamos que hacer sería en caso de que ya tuviéramos una Corsair ¿no? pues irnos a Mayangar y le daríamos a Exchange ¿no? entonces al darle a Exchange nos aparece pues el dinero que nos ha costado esto entonces lo recuperaríamos como ya sabéis aquí en Account y podríamos disponer de él ¿no? podríamos disponer de ese dinero todo lo que queméis casi todo lo que queméis siempre se puede volver atrás acordaros con el tema del Weeva Pledges aquí pues ya lo he explicado en otro vídeo de todas formas creo que merece la pena que haga un tutorial más extenso sobre el tema para que os quede claro aquellos que tengáis alguna duda y bueno pues que siempre tendríamos la opción de medio enmendar las cosas que vayamos haciendo ¿no? entonces bueno vamos a enseñar voy a enseñaros ¿no? qué es lo que tendríais que hacer para tener esos 10 años de seguro en una Corsair o en cualquier nave ¿no? cualquier nave que sea superior en este caso a la nave que voy a enseñar entonces si nos vamos a si nos vamos al apartado del aniversario vamos a ir para allá vamos a ver vamos a darle para atrás ahí estamos vale nos iremos al día de Consolidated Outland ¿ok? aquí está el 26 entonces fijaros en las naves de Consolidated Outland ¿ok? entonces aquí vemos una serie de naves que hay puestas ¿vale? vale aquí no sale no vamos a ir al bueno están aquí con el seguro IAE ¿vale? son estas en realidad entonces vemos aquí que tenemos la Mustang Alpha y que está por 30 dólares y que tiene seguro IAE ¿ok? entonces cualquier nave que sea superior a esta le daría las propiedades del paquete y por tanto se nos plantaría ¡uh! esos son tejemanejes e historias pero no no me voy a comprar un convoy pack al menos por ahora entonces vamos a ver aquí si podemos ver las propiedades del paquete ahí lo veis tiene IA Insurance ¿vale? esto significa que tiene 10 años de seguro por lo tanto las naves que vayamos actualizando por encima de esta al comprarla una vez comprada con créditos eso sí le daríamos a Credits and Cubons la opción esta de Credits and Cubons ¿vale? iríamos actualizándola poco a poco y bueno pues la nave que final la resultante final pues tendría el hangar el senlaz hangar y el IAE Insurance ¿ok? vamos a ver también una cosilla más a mayores en la Play Store vamos aquí en Package ok bueno si en caso de que no si en caso de que si tengáis el dinero ¿vale? para poder tener una base LTI pues compraros este pack ¿vale? o este sería lo ideal ¿no? con esto pues ya tendríais el seguro y demás ¿no? pero bueno como ya dije vamos a tratar de armar una vamos a tratar de armar vamos a tratar de armar pues el pack sin necesidad de gastar más créditos y teniendo en cuenta que tenemos el Starter Pack el pack de inicio porque lo necesitamos para acceso al juego ¿vale? es muy importante el Starter Pack lo necesitamos independiente de lo que vamos a hacer ahora para poder hacer el juego si no nos dejará ¿vale? es decir el acceso al juego nos lo da este apartado de aquí Star Citizen Digital Download ¿ok? necesitamos tener esto para poder jugar ¿vale? entonces nos vamos a Ships por ejemplo también lo podemos hacer así como voy a hacer ahora nos vamos a Mustang Alpha le damos View Specs and Options ¿ok? ver opciones de compra y aquí tenemos la opción de comprar la IAE 2949 ¿ok? la añadiríamos al carrito la compraríamos y la dejaríamos en el hangar tranquilito ¿vale? ok después de haber comprado eso nos vamos a fijar en el Roadmap ¿ok? vamos a irnos a la web de Roberto Espacios vamos a mirar aquí en Development vamos a mirar en Roadmap y vamos a ver la IA 38 ¿vale? y vamos a darle a Ships and Vehicles ¿ok? y fijaros lo que sale en la IA 38 en la IA 38 sale la Drake Cutlass Dread Rework ¿ok? entonces sale la Cutlass Dread Rework y para la IA 39 sale la Cutlass Blue y la Drake Vulture ¿ok? entonces ¿qué podríamos hacer con esto? bueno se supone que estas naves tienen posibilidades de subir de precio especialmente la Drake Vulture ¿ok? ahora mismo está por 140 entonces volvemos al meollo de la cuestión necesitamos ir a Play Store vamos a Ships and Vehicles upgrades ok ¿y qué es lo que deberíamos hacer para tratar de ahorrarnos unos dineros para llegar a la Corsair? esto también si tenéis menos créditos podéis ir haciéndolo ¿vale? entonces ¿qué es lo que necesitaríamos? bueno pues de entrada le damos aquí a All Ships ¿ok? entonces lo primero que tendríamos que hacer sería buscar un CCU cercano a esos 140 de la Bull Tour ¿vale? entonces bueno perdón de la Cutla Red disculpad vamos a buscar un CCU de la Cutla Red que está por 120 está por 120 vamos a buscarla por aquí ok entonces esta nave pues puede que suba 20 dólares ¿ok? o que suba 10 dólares o que suba 15 puede que suba 15 ¿vale? si sube 15 podemos jugar ok os explico lo que deberíamos hacer ahora es comprarnos un CCU de por ejemplo freelancer normal o simplemente Hornet ¿vale? nos pillamos un CCU de Hornet que vale 110 que siempre está volable a Cutla Red y esto nos costaría 10 dólares ¿ok? entonces le damos a añadir al carrito ¿vale? vamos a continue shopping seguimos comprando volvemos a Ship Upgrades le damos All Ships ¿vale? y lo siguiente que hacemos sería comprarnos un CCU de la Cutla Red a la Pulture ¿ok? añadimos al carrito ¿vale? ya la tenemos ahí ¿vale? ¿cuál sería la otra opción para seguir ahorrando dinero? ¿vale? pues vamos a ehm la eh Playgestor nuevamente damos a Ship Upgrades ok y entonces le damos a All Ships y en All Ships haríamos un CCU de nuestra amiga la Vulture ok a la Constellation Taurus o el SRV pero preferiblemente pues una Constellation Taurus puede ser una opción ¿no? porque siempre está a la venta eh pero bueno en realidad no es porque siempre está a la venta perdón en realidad es porque se supone que esta nave va a subir de precio también va a subir de precio la la Argo ¿no? pero bueno lo que podríamos hacer es de entrada pillar el CCU de Constellation Taurus ¿ok? y le damos a Add to Card ¿vale? también podríamos eh darle a la Play Store nuevamente darle a Shibug Grades ok y comprar un CCU de Vulture vamos a los 140 a el Argo SRV ok le damos a Add to Card ¿vale? entonces vamos a explicar un poco porque estamos comprando estos CCUs ¿ok? esta nave va a subir de precio si sube 10 dólares ¿vale? para cuando queramos saltar a la Kudlas o sea eh la bala jeje para cuando queramos hacer el CCU de la Kudla Red a la Vulture lo que podemos hacer es quemar este CCU y recomprarlo del VUVAC ¿por qué? porque esta nave va a salir antes ¿ok? entonces si esto se ve modificado su precio podremos rescatarla del VUVAC y el precio será inferior a 20 es decir si ahora mismo nos cuesta 20 pero esta nave sube 10 en vez de costarnos 20 nos costará 10 entonces nos habríamos ahorrado aquí ya 10 dólares ¿ok? en el caso de la Constellation Taurus ¿vale? lo dejamos por un por si acaso imaginaros que realmente la Vulture sube pues 10 dólares de precio ¿ok? y de repente la Constellation en vez de 10 sube 25 pues entonces lo que haríamos sería aprovechar esta salida ¿vale? y hacer el upgrade desde aquí en vez de desde aquí ¿ok? estamos hablando de llegar a la Corsair lo mismo pasa con la Vulture deberíamos de mirar si si el S o sea con la SRV perdón deberíamos de mirar si la SRV sube más de precio y esa diferencia que conseguimos nos da más margen de maniobra y conseguimos ahorrarnos más dinero ¿ok? esto parece complicado pero en realidad es más sencillo de lo que parece cuando entiendes el concepto ¿ok? el concepto básico se entiende en este paso si esta nave vale 10 dólares más cuando salga este CCU te costará 10 dólares menos ¿ok? entonces finalmente el paso final sería ir a la Play Store y darle a Ship Upgrades y podríamos tener varias opciones ¿vale? os voy a simplificar las cosas ¿vale? para cuál sería una cadena más o menos productiva y sin demasiado lío una escalera ¿ok? entonces iríamos a los 140 de la Vulture y nos iríamos a la Corsair que es la nave que queremos en un momento es la que nos interesa ahí tenemos la Corsair le daríamos a Add to Cart ¿ok? vale entonces esto de aquí sería intentar especular un poco más intentar ver qué pasaría y tal pero bueno con estos dos pasos ya nos vamos a ahorrar dinero ¿ok? con estos dos ¿vale? si queremos intentar apretar todavía más podríamos saltar a estos pasos ¿ok? entonces vamos a quitar esto para hacer la operación más sencilla y algo que podéis hacer todos entonces con este sistema obtendríamos 10 años de seguro por la Mustang Alpha luego esta Mustang Alpha tendríamos que upgradearla a una Hornet una vez tengamos la Hornet aplicaríamos el CCU de Kulda Red la Kulda Red subiría de precio automáticamente quemamos este CCU para que vaya a nuestro Weback y lo rescatamos tan pronto sea posible con Store Credits ¿ok? y de esta manera si esto sube 10 dólares este CCU nos costaría solo 10 dólares en vez de 20 ¿ok? entonces en el proceso esta nave también subirá de precio imaginaros que sube 20 dólares o 30 dólares tiene posibilidad de subir 30 dólares incluso ¿no? entonces luego tendríamos que en ese momento quemar este CCU en el Weback esperara por otro token que viene cada 3 meses dado por Zik y recomprarlo del Weback en resultante aquí de este paso a este paso nos habríamos ahorrado 10 dólares y de este paso a este paso nos habríamos ahorrado 40 o incluso 50 es decir por el mismo dinero por el que podéis comprar una Corsair ahora mismo podríais tener una Corsair y hasta una Titan ¿ok? simplemente porque las escaleras nos ayudan a ahorrar dinero y pues esto es y ya está simplemente deciros que agradezco el apoyo que me dais que tengo que hacer el vídeo de las naves que salió en la CitizenCon que lo haré pues supongo que mañana y recordaros que bueno que aquí arriba a la izquierda veis que está pues el sorteo ya puesto que será el último viernes de este mes más o menos por las fechas vamos a mirar porque igual es una locura el último viernes de este mes es el 27 vale yo creo que si se puede el 27 sería el 27 de diciembre el sorteo ¿ok? así que el 27 de diciembre es el sorteo para apuntarse al sorteo ¿cómo se hace? bueno pues Admiración Points consultáis los puntos que tiene la gente como estáis viendo ahí y Admiración Ticket espacio número o Admiración Ticket simplemente vais comprando Ticket cada Ticket cuesta 20 puntos ¿cómo se consiguen los Ticket? pues o bien haciendo donaciones si sois suscriptores y veis mi contenido ganaréis muchísimos más puntos y tenéis más opciones para entrar al sorteo pues al final el sorteo se hace gracias a esas aportaciones que hacéis los suscriptores y la gente que donáis pero la gente que me ve y sin más pues también tendrá su oportunidad e irá ganando tickets poco a poco ¿ok? así que eso es todo chavales espero que disfrutéis el día de hoy con vuestras naves rositas blancas y nos vemos en el verso supongo ¡hasta luego!